En Chivas ha trascendido que habrían hecho una oferta al club alemán del Frankfurt, para que un viejo conocido vuelva a sus filas. Se trata del defensa central Carlos Salcedo, quien ha sido solicitado para llegar a préstamo por un año. Por ahora es un trascendido anunciado por Televisa Deportes, pero este interés no es nuevo e incluso Salcedo cuando salió de Chivas dejó abiertas las puertas para volver al cuadro rojiblanco. El internacional mexicano tiene contrato con los alemanes hasta 2022 por lo que en caso de concretarse la negociación, Chivas lo recibiría con los brazos abiertos para que vaya recuperando nivel de juego, pues después del Mundial le ha costado lidiar con las lesiones y el Guadalajara pagaría el sueldo que actualmente percibe el conocido como el Titán. Automotriz la NASCAR Peak México Series llega a su fin. Deportes Briseída Acosta con la mira en los Panamericanos 2019 Fútbol Liverpool se convierte líder de la Premier League.